Recordemos, recordemos, cuánto o cómo se hacía la raíz cuarta de 16, cómo se hacía la raíz cuarta de 16. Primero había que factorizar, ¿vale? Primero había que factorizar. Andrea, ¿tú estás aquí? ¿Qué acabo de decir? África, ¿qué te canto? Pues venga. ¿Cómo se hace raíz cuadrada de 16 partido 25? Raíz cúbica de un octavo. Un medio. Raíz quinta de menos uno. ¿Menos uno? No se puede. No se puede. Sí, porque la raíz es impar. Raíz cuarta de menos uno. Menos uno. No se puede. No se puede. Tiene que ser impar, no es negativa, ¿no? No es negativa. Pero digo, ¿sabes lo que pasa? Sí, 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 no es negativa. No se puede. Ay... Mira, con esto me gusta. Esta es que... Los cuatro de mi abuelo, la última. 16, 16... Ni idea. O la última. Moni, moni. Ya, y somos... Ya, nunca nos acuerdo. Pss, pss, pss. Sí, ¿ha vendido a eso? Tiene... 40 de estas. No es. 40 de estas. Deja el perro por ahí, hombre. Llévatela, ácila. No, no, llévatela. ¿Vas a la señora? Claro. 40. Me ha tomado. 40. Y si tienen un boli de Spiderman de sello, también. Uno de estos, espérate, está aquí. Uno de estos. Ay, ay. No me pongo por las cosas que hace. Yo no tengo... Yo no tengo tres. Entonces, raíz cuarta de menos uno, no. ¿Tiene un pico? ¿Tiene un pico grande o no? Ay, papi. Niña, vivo niña, bebé. Venga, lista. Raíz cúbica de 216. De cuarenta. Dos. Tres. Ah, no, no. Trece. Ya, ya, ni son. ¡Oce! ¡Oce! La pobre me te pasa loco. Hay que ir probando. A ver, números al cubo. Dos al cubo es ocho. Tres al cubo es 27. Tampoco. Cuatro al cubo es cuatro al cuadro. 16 por... 64, tampoco. Poco. 5 al cubo. 125. 6. 6. Como diría en grana. 6. 6. Venga. Ahora de los de Sheila. Venga. 3 y 5. 11 para 5. 15. 11 y 15. 11 de qué. Y 15 por qué. Ah. Venga. Ahora sí. Sí. No me pierdes. 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 Es hecho mal, ¿eh? Sí. Son iguales. Venga. Raíz quinta de 1 partido 32. 1 partido 2. Un menos. Vale. Raíz cúbica de 8 partido 27. 2 y... 2 y... 3. Ya. Canalla. Canalla. Ah, venga. Raíz sexta de... 4.096. 4.096. 36. Sí, 36. 4. No. Cala. 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 Un momento. 2. 2. ¿No es 2? ¿No es 2? Es 4, ¿no? O 2, 4. Bien. ¿4? 4. Bueno. Bueno. No. Ellos son... No. 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 Gracias.